Estudiantes encapuchados de la Facultad de Agronomía recorrieron algunas calles del Departamento de San Marcos. Esto con el objetivo de recolectar basura, de esa manera dieron la bienvenida a los alumnos de primer ingreso. Estudiantes de la carrera de Agronomía del Centro Universitario de Occidente en San Marcos, con la finalidad de conservar el medio ambiente, realizan actividad en relación a botaderos de basura clandestinos en la cabecera, donde los antiguos le dan la bienvenida a los nuevos de dicha carrera como acto social y no de bautizo. Así recolectan basura en calles y avenidas, principalmente en tiraderos de los mismos en lugares no permitidos. ¿Por qué se piensa en ella y la importancia que se tiene en la misma? Muchos humanos no tienen conciencia, hacen botaderos donde quiera, entonces nosotros como nuestra carrera está orientada a la protección del medio ambiente, entonces decidimos realizar esta porque sí era necesaria ya en estas áreas. Esto es un ejemplo que emprenden estudiantes antiguos y de primer ingreso de la carrera de Agronomía. Se espera, dijeron ellos, que estudiantes de diferentes niveles se unan a este tipo de trabajo, así evitar la contaminación del medio ambiente, se indicó. Motivaría a los chamaquitos que dejen la basura en su lugar para evitar esto, pues de que se quede la basura botada en cualquier lado. 50 compañeros más otros 20, estamos divididos en sectores, estamos recopiendo la basura por sectores para reunirla en un punto y luego depositarla a un botadero legal. Desde San Marcos, reportó Joel Navarro.